Bienvenidos a los podcasts del periódico Victoria de Durango. Información local. A causa de no haber funcionado, lo reiterado llamados a los padres de familia para que pongan en orden a sus menores hijos al prestarles los vehículos sin tener licencia ni edad suficiente, la Comisión de Seguridad Municipal ordenó a la Subdirección de Tránsito y Vialidad emprender un operativo contra este sector. De la misma forma, habrá cero tolerancia para quienes rebasen los límites de velocidad y se aplicarán multas y todo el rigor de la ley para quienes no acaten los ordenamientos contemplados en el Reglamento de Tránsito y Transportes. El municipio de Durango se ha sumado a las acciones estatales en pro de la vivienda de calidad a través de la búsqueda de nuevos esquemas que faciliten el acceso a un hogar digno para las familias de la capital, afirmó el presidente Esteban Villegas en la presentación del proyecto Construcción de Vivienda Vertical. El edil capitalino puntualizó que Durango se ha caracterizado por la búsqueda constante de mejores condiciones para sus habitantes y es en el hogar donde la calidad de vida tiene un impacto directo en las familias, razón por la cual esta administración le apuesta a facilitar el acceso a una casa. Personal de la Gerencia Comercial del Cidiapa en Gómez Palacio lleva a cabo la limitación de 15 tomas de agua potable de comercios del mercado de abastos que presentaban adeudos por el servicio que se les brinda e incluso se presentan algunos casos de comercios que carecen del contrato correspondiente. Cabe mencionar que algunos de los locales limitados registraban un rezago superior a los seis meses, por lo que pueden ser detectados en estas acciones que se realizan periódicamente en este centro de abasto como en el resto de la ciudad. En el marco del Programa Anual de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego, así como de los programas hidroagrícolas, el Organismo de Cuenca Cuenca Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua invierte este año 153 millones de pesos para la conservación de las obras de cabeza o presas de almacenamiento de la Red Mayor de Canales de Riego, Unidades de Riego y el Equipamiento de Pozos, entre otras acciones. El encargado de la Coordinación de la Dirección General del Organismo, Sergio Humberto Calderón Aranda, explicó que de este monto, 56 millones corresponden a recursos 100% federales que se aplican del Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego para rehabilitar y conservar la red de canales de conducción y distribución. En las puertas de una cantina que está en una de las calles del Poblado 10 de Abril del municipio de Nazas, quedó el cadáver de Francisco Javier Santiago Calderón de 25 años, vecino del lugar, quien presentó una herida de bala en el costado izquierdo, lesión que se dice le causó a un sujeto desconocido que se dio a la fuga. Más que imprudente resultó la maniobra que hizo en la carretera federal Gómez Palacio Jiménez, Juan Gabriel Roja Chacón, de 37 años, quien trató de dar vuelta en U, solo para chocar de frente contra otro vehículo. El conductor traía como acompañantes a quien muriera en el lugar del accidente, José Alfredo García Ramírez, de 27 años, vecino del poblado San Roque, municipio de Gómez Palacio, y a Miguel Olivas Núñez, de 26 años, quien resultó ileso. Información Nacional Al conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el presidente Enrique Peña Nieto lanzó la estrategia Banderas Blancas, con la que se pretende disminuir el rezago de agua, drenaje y electricidad en 3.200 comunidades. En el Centro Ceremonial Otomí, el primer mandatario afirmó que el plan de acción beneficiará a más de 2 millones de personas de localidades con más de 100 habitantes. Al 31 de marzo de 2015, 1.376 casas de empeño se han registrado en la Profeco, de acuerdo con el diario oficial. Cada año, la Profeco debe publicar por este medio la lista de los proveedores inscritos en el Registro Público de Casas de Empeño, que se encuentra en su sitio web para que el público consulte los datos de las entidades, así como los formatos de contratos de adhesión que celebran con sus clientes. Marcelo Bielsa por sus altas condiciones, Jorge Sampaoli por tener acuerdo verbal con Chile, Ricardo Ferretti por la forma en la que los Tigres perdieron la final de la Copa Libertadores. La silla del técnico de la selección mexicana aún está vacante y siguen rondando nombres sin que se concrete aún al próximo director técnico y en ese escenario es otra vez Víctor Manuel Bucetich quien toma fuerza. Hoy empieza la segunda parte del camino del Barcelona rumbo al Sextete en el 2015. Los culés se verán cara a cara ante el Sevilla en el estadio Boris Pachatze de Georgia para disputar la Supercopa de Europa, encuentro que enfrenta a los ganadores de la Champions y Europa League de la temporada pasada. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa. www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa. www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa.